¡SAS! Pero aquí sí que va a aguantar un poco más Al principio nos puede hacer un ataque Con su aliento Un grito que nos puede paralizar Y nos puede golpear Y los ataques, los esquivas fáciles Son muy importantes Podemos esquivar ese primer ataque Con su grito Antes de que grite, moviéndonos hacia un lado Y después consiste en esquivar Su ataque, aquí me va a atrapar Y en esta primera fase De Nemesis Porque luego tiene una en la que empieza a dar vueltas Alrededor de esta plaza Pues vamos a dispararle con pistola Para dejar toda la munición buena Al final Es un combate un poquito complicado Es muy largo porque aguanta mucho Nemesis en esta dificultad Pero bueno Le damos sobre la cabeza Y sobre el pecho Donde pillemos Le damos en la cabeza Obviamente le vamos a hacer más daño Pero bueno En el pecho también Porque se supone que Tiene el parásito por ahí Es importante al recargar Que no recarguemos justo Cuando él está a punto de golpearnos O de hacernos su ataque Porque si no Nos va a golpear ¿Vale? Nos va a golpear Y porque Jill no va a hacer La esquiva ¿Vale? Porque está ocupada Recargando Y no hace la esquiva Como me acaba de pasar Ahora mismo Vale Nos curamos Y seguimos Ahí esquiva perfecta Vale Aquí estaría ya Debilitado Y acabaría La primera fase del combate Y aquí es donde empieza Ya lo complicado Vale Bueno Tenemos munición por aquí Él va a empezar a dar vueltas ¿Vale? Se va a subir En esas plataformas Y luego se va a lanzar En picado Hacia nosotros ¿Vale? Y mientras tanto Van a aparecer Zombies Que van a salir De las alcantarillas Y bueno Pues vamos a pasar De los zombies Ya se encargará Nemesis de matarles Vamos a estar atentos Para que no nos agarren Y nos muerda en el cuello Y sobre todo Estar un poco atento De él Cuando estaba en alto Pero muy atento De los zombies también ¿Vale? Saber en todo momento Donde están Tenemos que estar atentos De todo lo que haya En el escenario Vamos a seguir Con la técnica De disparar Con pistola Para dejar Para el final Las mejores La mejor munición Seguimos debilitándole Tiene ese ataque En el que tenemos Que ir hacia un lado ¿Vale? Antes de que lo suelte No hacia atrás Porque si no Nos va Nos va A dar Si no hacia un lado Vale Él empieza A dar la vuelta Carlos nos va a avisar En que número está ¿Vale? Y tenemos que estar Un poquito lejos De esa plataforma De la plataforma En la que Se coloque Pues lejos No justo debajo Porque si no Nos va a costar más Esquivarlo Nos quedamos Por aquí Y en el momento justo Esquivamos Y seguimos Debilitando ¿Vale? La técnica Es sencilla Lo que pasa Que lo hace Muchas veces Porque aguanta Mucho ¿Vale? Como veis Hacia un lado Y si lograis Hacer la esquiva Perfecta Pues mejor todavía Otra vez Vale Yo voy a Tirar de pistola Hasta que se me acabe La munición Como veis Ya con sus ataques Se ha cargado El solito A los zombies Así que nosotros No vamos a Desperdiciar Ni una sola bala Con ellos Vale Esperamos a que se acerquen Los zombies En el tercero Ahí Esquivamos Y le damos Cuidado con los zombies Tienes que contar Con los zombies Que A poco que estén Un poquito cerca Ya se abalanzan Sobre nosotros Y nos agarran Así que Antes de lo que creéis Vosotros que os pueden agarrar Apartaos Porque os acaban cogiendo Bueno Ya nos queda Poquita munición De pistola Vale Otra vez Lo vuelve a hacer Lo veis Básicamente Es todo el rato Así El combate Tiene dos fases Fase 1 La anterior Y ahora en la segunda fase Es todo el rato Básicamente Hacer eso Luego al final Cuando ya le queda Muy poca vida Se vuelve más agresivo Todavía Y tiene algunos Tiene algunos ataques Que en esta dificultad Pues Te matan Enseguida Que son instant kill Básicamente Vale Ya le vamos dando Caña de la buena Con todo lo que tengamos Vale Le lanzo esas granadas Explosivas Ahí ya se ha enfadado Vale Ya se está enfadando Eso es que le hemos quitado Ya Bastante vida Vuelve a dar vueltas Y otra vez A repetir lo mismo Vale Número 8 Vale Esquivamos Y le damos Ahí Ahí le hemos hecho daño Ahí podemos Aprovechar Para darle Ese sonido Que suelta Del parásito Vale Ese sonidito Eso es buena señal Eso es que le hemos hecho daño Ya le estamos quitando Bastante de su vitalidad Vale Yo procuro En cuanto pueda Esquivarle siempre Por su lado derecho Porque su brazo Es más corto Y es más fácil Vale Intentar esquivarle Siempre hacia vuestra izquierda Es más sencillo Por el brazo Otra vez Aquí nos vamos a separar Vale Porque Tiene Tiene algunos ataques Cuando ya se lanza Desde mitad De las plataformas Tiene unos ataques Un poquito más Agresivos Vale En la que Suelta su brazo Izquierdo Lo alarga Y empieza a hacer Muchos ataques seguidos Y ahí si estamos cerquita Pues nos Nos llevamos Dos golpes Seguro Vale Y en esta dificultad Pues puede ser Entre la vida y la muerte Vale Le lanzamos todo Vale Siempre atentos De los zombies Y de él Número 4 Vale Nos alejamos un poquito Con cautela Ahí le hemos hecho daño También Otra vez Otra vez vuelve a sonar Ese ruido Que os digo Con las propietades De aquí Pero no me puedo acercar Porque ahora están los zombies En todo el medio Le seguimos dando Ese es el ataque Que yo os decía Vale Aquí esto es que ya está Muy enfadado Le queda poquita vida Si estamos cerca Nos da Como aquí Me ha alcanzado Me ha alcanzado en una Pero si nos alcanza Dos Porque nos tira al suelo Las otras Al estar en el suelo Las evitamos Pero luego al levantarnos No podemos hacer nada Tampoco nos podemos curar En ese momento Y nos comemos El siguiente golpe Y nos mata Vale Entonces Procurad alejaros Ya cuando Cuando veis que queda Poca vida Cuando veis que Que ya ha soltado Dos veces el ruidito ese Y se lanza Desde la mitad De las plataformas Pues tened mucho cuidado Vale Le damos con todo La escopeta Este le hace daño Vale Intentar también Mejorar La escopeta Con Con Todos los accesorios Que le harán más daño Y demás Para estos combates Es importante Vale Ya sabéis que Que está la guía Al 100% En el canal Paso a paso Por si os interesa Para conseguir Todos los accesorios De las armas Todas las armas Los documentos Los Mr. Charlie Vale Y para los accesorios Para estos combates Pues son importantes A ver Se nos va a volver a lanzar Tenemos aquí un zombie Justo atrás a nuestra izquierda Mucho cuidado No me puedo entretener Vale Otra vez Hace ese ataque Vale Nos alejamos Porque El va a barrer con todo Como veis Porque como nos pille Nos mata Vale Aprovechamos aquí Esta esquiva Vale Aquí me deja A punto Vale Y aquí me vuelve a dar Pero yo soy más rápido Y le mato Vale Es un final Bastante épico Eh Tuve mucha suerte Pero fui yo más rápido Que tu Nemesis Te jodes Bueno Pues ya Eso sería El Eso sería La La forma De matarle Vale Reservando Todo para el final La primera fase Que es la más sencilla Usar vuestra pistola Y lo demás Pues eso Intentar Darle con todo Esquivar Es muy importante Las esquivas Y luego Cuando ya quede poquito Cuando ya le veáis Que le queda poquito Pues No os acerquéis mucho Porque hace ese ataque Con su brazo Que barre todo Y Y nos mata Vale En esta dificultad Es más complicado Porque tiene mucho aguante Así que nada Espero que os haya ayudado El vídeo Que es lo importante Es el motivo Por los que lo hago Y nada Ahí tenéis el canal Con la guía Os suscribís Si os gusta Resident Evil Pronto subiré De otros juegos también Y nada Un abrazo a todos Y nos vemos Adiós Adiós